Buenas chicos, estamos aquí con un invitado especial, Sergio El Monaguillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así que vamos a darle un poquito a este bellísimo juego. Este, vamos a darle a... bueno, voy a darte, que es un poco lo que yo traigo en la cabeza, es darte caña, pero tú tienes, a ver... Mira, yo juego con Ayla, Rose y Ezra. Es un mazo divertido que me he hecho. Ayla lo que hace en los especiales es cambiar caras. Ah, Rose es darme recursos y Ezra más de lo mismo, darme recursos. ¿Por qué? ¿Por qué quieres tanto recurso que te va a bajar el alcohol milenario a lo mejor? Tanques. Ah, tanques, tanques de la nueva. Qué buena, qué buena persona. Sí, pero esta es muy buena. Sí, este es el que estoy yo llevando a los torneos que voy y bueno, más o menos, el último que de... que el quinto lugar de 14, no está mal, ¿no? No está mal, ¿eh? Que yo no tengo tampoco mucho tiempo para jugar, ¿eh? Pero bueno, pero lo voy sacando, voy sacando el ratito que tengo, pues, pues juego. Me acuerdo de la última vez que nos vimos, que estabas tú jugando aquí contra tu Mirror, o sea, el mismo mazo, y la verdad es que si has quedado quinto en un torneo, has mejorado un montón. Sí, sí, la verdad es que va muy bien, va muy bien. Sí, sí, sí. Le he mejorado un poquito las cartas, le he metido alguna cosita... Hay cartitas, la verdad es que la expansión no, aparecía que al principio que no tenía mucho... Sí, fuelle. Muchos fuelle y de pronto ha mejorado mucho el juego, yo creo. La gente ha empezado... A descubrir los que la gente enseguida habla sin conocer las cosas. Sí. Y ahora cuando la ha conocido, la verdad es que ha mejorado mucho. Tiene cartas muy chulas. Y bueno, y vamos a probar, a ver cómo va. A ver qué tal, si quieres cortar, venga. Venga, vale, voy yo también. Te cortabas que justo te cortaron sitio para que ya todo lo que te salga sea bueno, porque quiero tener un competidor en frente duro. Bueno, bueno, a mí no me ha salido mal. No me ha salido mal, pero me voy a quitar algo. Yo... Yo si quieres que te diga, me voy a quitar cuatro. Estas cuatro me voy a quitar, ¿sabes? Porque no... Pero bueno, vamos a ver qué sale. Yo tengo que buscar. Pero, ¿y qué es lo que está... ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que lleva? Pues de ahí a aquí. Ah, de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. A ver, a ver si se ve. Espera. A ver, mete la cabeza, a ver si se te ve. Hola, ¿se te ve en la boca solo? Hola. Qué grande. Pues, yo lo que tengo que buscar es un tassad en la primera ronda y un tanqueo. Bueno, pues a ver si no se te sale. Bueno, yo no me he cortado. ¿Cortamos o no? No, no, no. Sí, ya ves tú. No es tu, mi oficial. Bueno, si la de antes era mala, esta es peor. Escúchame, tampoco me salía a mí muy bien. Bueno, pues nada, porque yo con esto voy a intentar jugar, ¿vale? Vale, perfecto. Pues vamos. Mira, voy a poner mis tokens que no lo he gastado. Sí, qué bonitas. Sí, sí. Las cabecitas. Sí, sí, sí. Estos son los daños y los recursos. Está chulo. Bueno. Tres, cuatro, cinco. Tuyo, o sea, mira. Cinco. ¿Tu campo qué es lo que hace? Elige un apoyo mejor de tu mira de cartes y colócalo en la parte superior de tu mano. No, me gusta el mío. Recurso y rogo una carta. No me gusta el tuyo. No es que me guste mucho el mío, es que no me gusta el tuyo. Entonces con el mío, ¿vale? Pues yo me pongo los dos ejuditos a... Baila. Baila. Muy bien, pues. Pues yo lo primero que voy a hacer es... Activar... Activa la Ovi, ¿sabes? Sí, sí. Por la infinidad. Así y mira. No está mal. Amigo mío. Uf. No está mal. No, no, no. Para nada. Yo... Me voy a comer esos tres, sí o sí. Ya lo estoy viendo. Bueno, pues... Yo la verdad es que no me importa si te los quieres llevar. Los tengo un poco de oferta. Sí, sí, sí. Vale. Voy a meterle un mano rápida esa esra. Bueno, venga. Yo voy a activar a más, ¿vale? Con la activación, pues, hago... Resuelvo dos dados. Y lo que hago es que con el focus... Cambio este a tres y te meto tres en esra. Vale. Resuelves uno, resuelves otro... Sí. Perfecto. Pues yo... Yo lo que quiero hacer... No sé si es. Así que... Je. Esto me lo tengo que aguardar. 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 Esto me lo tengo. Lo que voy a hacer es... La esra. Y como tiene manos rápidas... Sí. Podréis volver un lado de los resultados. Te quito un poco. Bueno, lo como aquí y lo como ya. Vale. Vale. ¿Vale? Perfecto. Yo... Te meto tres a esra. Sí. Pago el recurso. Otra, tres. Esra ya está aquí ahorita. Vamos a ver. Activo. Muy bien. Yo voy a... Voy a... Voy a retirar uno de mis dados de personaje de color amarillo con escondrijo y voy a ponerme dos escudos en más de un personaje de color amarillo. ¿Vale? Perfecto. Trazar. Escúchame. Bueno. Señor, que no recuso. Me llaman. Yo voy a... Voy a traer el sable de luz. ¿Vale? Yo voy a... Por ejemplo, el doble guam. ¿Vale? No sé si el doble guam o el de rey. Mira. ¿Vas a jugar a escudos? Eh... Sí. Voy a ponerme el de obis. Claro. Ahora balajo, ¿no? Sí. Si juegas a escudos, no. Si no juegas a escudos, es el de rey. Vale. Pues ya estoy. Vale, perfecto. Me tocaría a mí. Lo que haría es... Meterme una maniobra de distracción, ¿vale? Esta carta, ¿sabes lo que hace, no? No, que después de que realicé una acción, puedo agotarle y decir, tú no haces esa acción en el próximo turno. O sea, que si coges un recurso, tú puedes hacer que yo ya no coja recursos en el próximo turno, por ejemplo. Resolver un dado, mejor dicho. Ah, resolver un dado. A mí sacar una carta no me gusta. Pues tengo dos en el mazo. No cuesta nada. ¡Qué horror! Venga, pues voy a hacer una cosa. Voy a reclamar el campo de batalla, me pago un recurso y cojo una carta. Vale. Voy a quitar una tregua, ¿vale? Y voy a re-rolear estos. A ver si me sale. Bueno, no es ambos, hay más mal, ¿no? Sí, 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 sí. Tú ya has reclamado, vale. Te hago cuatro puntos de daño indirectos. Vale. Le quito dos escudos... Y le metes dos. Y le meto dos. Vale, perfecto. Después, lo que hago es... Vale, me cojo un recurso. Quería ver si me salía especial y te he quitado el recurso, pero no. Y hago... Así que nada. Ya está, vale. Pasa de mantenimiento, ganamos dos recursos cada uno. Vale. Y le damos caña. Arranco yo bajándome el sable de Obin. Vale, tres. Pasa de obis pagó tres. ¿Pero te puedes creer que no me sale algo? ¿Me lo puedo creer? Yo voy a hacer una cosa. Para que me salga algo, me voy a quitar todo menos una. A ver si me sale algo bonito. Son cuatro. Ya está. Está ahí. Ya ha bajado el sable de Obin. Ah, vale. Pues mira, yo lo he hecho. Yo voy a... Es verdad que lo he hecho en este turno. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Te toca. Sí. Me toca. Yo me lo voy a bajar, esta. ¿Dos veces? Dos. Muy ricas todas. A la vez. Vale. Activo Obin. Y resuelvo dos dados. Dos dados. Ahora activa la audio y le pongo el escudo. Eso es lo que yo iba a decir. Vale. Yo lo que voy a hacer es activar, por ver si hago algo y no tiene ningún recurso así que no puedo hacer nada. Activo más. Sí. Y resuelvo dos dados. Entrego un escudo. Espérate. Mira. Mira. Si haces una cosa. Pero sí, sí, voy a coger. Coge primero el escudo, ¿vale? Pero no, sí, voy a coger, no, eso sí. Primero coge el escudo. Voy a coger los dos escudos. ¿Puedo coger dos dados? ¿Puedo resolver dos dados? Mira, lo mejor es, te lo digo. La mejor jugada sería. Te coges un escudo. Sí. ¿Vale? Y te haces esto. ¿Por qué? Porque ganas tres escudos en este y haces tres puntos de daño inalculables. Que me puedes meter a este. Hago un nuevo en día. Le meto, le meto, le meto este que me cojo. Se lo pongo. Y al resolver este entrego un escudo al personaje, ahora tengo tres y te meto tres. Tres. Podrías meterle a este, a este o a este. Este esquiva escudos. Ese esquiva escudos. O sea, esa esquiva escudos. Vale. Ese golpe. Pues... O me matas a este. No, no, le meto tres a Rose. ¿A Rose? Sí. Vale. Vale. Lo mejor sería haber atacado a este, ¿vale? Pero si me ha dicho que esquiva los escudos. No. A ver, que tu golpe esquiva escudos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es daño inalculable. Ah, vale. Me quería que ella esquiva escudos. Ah, no. Entonces ella. Me quería que no te podía atacar a base de ataques que vienen de escudos. No, no, no. Ah, vale, vale, vale. O sea, estaría súper chetada. No, no, no. Entonces nada. Entonces sí. Claro. Entonces te lo pongo. Vale. Pues... Yo por uno señalo... Soy tonto, pero no tanto. Señalo a un personaje de color amarillo y ya le quiero. Claro. Esas son cosas que tú haces, claro. Eso no está bien. Ya lo sabes que no está bien. Hacer ese tipo de cosas. Mira, retiro un dado de personaje, ¿vale? Y me entrego tres escudos. Escúchame, el de Obi está potente, ¿eh? El de Obi no me ha fallado mucho últimamente. No, no. Pero también hay que... Tienen que venir las cartas. Tienes que no hacer tonterías como hago yo. Tienes que ser una persona sensata. A veces te dejan llevar mucho por el cuaderno. Eso es. Un toncito. Sí. Un toncito. Vamos a ver. Vale, este tonto. Otro recurso, ¿eh? Vale. Me voy a quitar una compenetración, ¿vale? Voy a activarlo. Tú no vas a poder rolear este turno, ¿vale? ¿Este que viene ahora? Lo puedes rolear. ¿Vale? Vale. Así que lo resuelve eso. Vale, pues entonces señala un personaje, me curro un punto de daño de un personaje, ¿vale? Azul. Señala un personaje para currar un punto de daño de un personaje. Azul. ¿No? No, señala un personaje para currar un punto de daño de un personaje cualquiera. Perfecto. Entonces le quito un puntito a más. Pues... Joder. Es que está todo hecho ya, ¿eh? Madre, ¿qué? ¿Yo qué hago? No, no voy a quitarme un tasar. Voy a quitarme esto, voy a quitarme esto y voy a quitarme... Acá. Si hago un busco tres de daño, no hago un busco tres de daño. Y voy a quitarme... Voy a dejar el tiempo. Vale. Escucha, me vas a dipear. Te he tocado. Vale. Yo lo único que puedo... ¿Qué puedo hacer? ¿Ya puedo re-rolear o...? Ya puedes re-rolear. Podría... Es una vez, es un turno, ¿no? Es el punto B. Pues al siguiente. Sí. Bueno, yo activo porque he re-roleado. Bueno, yo reclamo el campo de batalla, cojo un recurso y robo una carta. Vale. Perfecto. Pues yo hago el especial de Ezra y te robo el recurso. Vale. ¿Vale? Estoy en chetadísimo, macho. Recursos. Me cojo dos recursos. Vale. Qué pena de señor del crimen que no te vayas. ¿Sí, no? Vale. Y te hago dos puntos de daño o indirectos. ¿Qué eliges? Vale. Pues... Quito un escudito cada uno. Vale. 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 A ver si vienen ya los tanques. No, no vienen los tanques ni la otra vez. Bueno, eh... Dos recursos. Voy a elujer los recursos. Y voy a activar a Obi. ¿Sí? Y ahora activar a Obi y le pongo otro escudo. Bien, 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 bien. Es el buen ahí. Y... Uff. Ya me está doliendo, ¿eh? ¿Sí? Vale. Yo antes de nada hago esto con Fast Hands. Y... Hago este. Te quito un recurso. Le toca. O sea, te toca. Ya me lo puedes matar, tranquilo. Y ya te robo el recurso. Vale. ¿Activo MAD? ¿Sí? Con el Focus resuelvo este en tres. Te mato este ya. Vale. No, espérate, espérate. Te... Te... Le meto los tres a... A ella. Vale. Eh... No, va a ti. Entonces los tres son... Se le dan uno. ¿Vale? Vale. Pues... Me toca. Uf. O sea... Vas a ver... Vas a decir, hostia. Vale. Yo de primera vez me bajo un arco... Un arco láser. ¿Vale? Vale. Por tres. Te toca. Vale. Yo voy a... Voy a re-rolear estos dos. Sí. Uf. El especial. Uf. El especial. Este es todo en blanco. Escúchame. Va a doler, ¿eh? ¡Mmm! 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 Y bajo el black one. Mm-hmm. Bueno, cuatro, ¿vale? Vale. Pues yo le meto tres otra vez a... A Aida. ¡Ostico! Uf. Ese ya está muerto. Cabe una leche. ¿Vale? Aquí. Y los de... ¿Qué es? ¿Te dascargas? No. ¿Qué es lo que ha hecho? La ha vuelto en su recién parlamentaria. ¿No sé cómo es? Que la vez que yo reglamento un bot de batalla te hago punto de daño. Vale. Bueno, yo te mato a ese personaje. Bájate. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Vale? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va a hacer? con estos chocos que te quito este yo paso paso lo primero que te hago es te quito los 3 escudos y te hago los puntos de daño te dejo los 3 escudos y te quito a este y te hago los puntos de daño perfecto vale yo cojo el escudo vale y me lo pongo perfecto vale vale pues yo reclamo que te hago los puntos de daño que te lo haces como tú quieras vale vale pues lo voy a hacer a maz vale bueno se lo voy a hacer a maz vale 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 pues eh 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 tengo que recibir un escudo acá y si un recurso y una carta vale un recurso y una ratita un recurso y una carta vale vale la fase de mantenimiento te has puesto los dos recursos o sea los dos recursos voy por ya voy por ya vale 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 te toca empiezas tú venga tienes ahí un despacho de apoyos la gente no ha visto mi bolsa de chihuaca yo se la voy a enseñar por si acaso no lo ha visto la gente vale vale si seguimos grabando está todo bien bolsa de chihuacu perfecto bolsa de chihuacu jajaja vale eh yo lo que voy a hacer es pero con tranquilidad eh no no te vuelvas loco yo lo primero que hago así de gratis es activar a activar vale tú no puedes activar te toca que yo no puedo activar ahora vale no puedo activar puedes pasar pero no puedo activar pero puedes bajar retiro pero retiro un dado que muestra un valor del escudo igual inferior a la cantidad de escudos que hay en tus personajes tengo tres te quito este dado de tres inasequible al desánimo perfecto vale 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 pues yo activo no puedes activar tampoco mhm vale yo con yo con no no voy a voy a revitalizar y curo un punto de daño un punto de daño perfecto vale 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 jolo esto es una opción eh ahora así que voy a activar ya a obis vale no le puedo le pido poner a un personaje que entonces se lo puedo poner más si a un personaje es lo bueno y activo vale 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 sincronización te mato a ese personaje son dos puntos de daño al tener el combo de melet y escudos y ahora se queda yo retiro este lado para poner este especial agua especial que te quito los escudos y tengo dos puntos de daño vale que lo que voy a hacer es quitar los escudos y hacerte no entra uno no no te quita todos los escudos y entrando yo voy a voy a activar a más y resuelvo dos dados que lo que hago es que este te meto tres y con este me pongo dos escudos vale perfecto no oye por uno me metí en mi ilusión de la fuerza vale quito este voy a yo por uno me bajo mi famous ya no me cabe ya ves voy a poner esto aquí vale yo te meto uno con este te metes un malestar ah si aquí te queda es muy duro eh pero duro venimos con unas cartas a la que hacen y otras no porque la que no y otra que viene con el corte 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 pues mira voy a recibir un prensito que toca yo reclamo el que pueda traer ahhh ahí se ha dado los prensitos me voy a comer dos puntos de daño ya claro porque ibas a máximo daño no pero hacerme tres puntitos de daño no tengo prisa no tengo prisa no tengo prisa voy tranquilito a ver el recurso vale y la carta y ahora esto y esto y yo me cojo dos recursos vale yo me cojo dos también esto me lo más ha salido en mi parte me cago en la leche bueno venga activo activo audio vale wow escúchame compréndelo es un poquito de nuestro amor ¿sabes? vale vale a ver si emboscada vale activo uno de mis apoyos vale 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 perfecto eh pago dos meto uno de mis ocho no vale tiene emboscada y ha sido tocando vale ahora por cero complementación activo uno de mis apoyos un personaje un personaje pago uno para tener una acción adicional vale si madre mía o sea no me ha salido nada no me ha salido nada y ahora lo que hago es vuelvo a tirar vuelvo a tirar uno de tus dados con emboscada ¿vale? si no sale nada mojamos y vuelvo a tirar si quieres no sé es que no sé lo que había salido yo tiene emboscada ah vale me he hecho el combo de las emboscadas vale vale eh y lo que voy a hacer es bueno ahí viene su producto lo que voy a hacer es pongo en especial a este ¿vale? si y lo que te hago es quitarte todos los espobles y hacerte dos puntos de daño a ese para que no me hagas el combo de hoy ¿sabes? si hombre a ver yo con sincronización te meto dos puntos de daño con los culables si un poquito de daño aquí ya está ¿cuántos llevas? seis esos me los pongo que me apetece ¿vale? si vale yo lo que voy a hacer es pago uno este dado se mueve a cualquier caso que es lo bueno lo que haces es que ha gastado un recurso para girar este dado pues aquí está te toca porque en estos choques te quito ese dado vale lo tenías que hacer si o si es que era impepinable vale yo y tú no puedes rerolear por ejemplo ¿sabes? te toca retira un dado que muestre el logo de esto no este no lo puedo hacer ahí no si no tengo que que tener vale ese sí ese sí pero mira ¿sabes qué te digo? voy a activar la maz y ahora con maz con el focus cambio este a tres te meto tres está muerto y este perfecto ahora te he hecho una con Poe y yo a ver qué tal venga perfecto muchas gracias chicos muchas gracias pues nada chicos hasta la próxima esta ha sido la primera partida contra el mona que la verdad es un mazo de obimag es brutal yo estoy divertido y mete y mete y mete bastante pero bueno chicos hasta la próxima